La tarea de la semana es hacer un picnic, así es, bueno, entre tantas posadas y fiestas, ¿qué tanto has dedicado un tiempo para tu pareja? De repente nos dedicamos a que si los hijos, que si los amigos, la familia, a dónde vamos y poco vamos a compartir solamente en pareja. Entonces, planea hacer un picnic con tu pareja. Selecciona un lugar que esté simple, con una vista agradable, como puede ser la playa, el parque, algún lugar que sea bueno y bonito para ustedes. Prepara tu canasta de picnic donde tengas alguna bebida al gusto, alguna comida fría que les guste. Por supuesto, siempre recuerda esos detalles que de repente llevas comida que no se puede calentar y no hay dónde calentarla. Y algún postre, también puedes echar algún juguetito discreto que les pueda así como dar una parte más divertida de poder estar utilizando y ser discretos, aunque sabes bien lo que está pasando debajo de la ropa. Prepara la música que les guste, ponla a un volumen que les permita platicar y, bueno, empiecen a darse una oportunidad de conversar entre los dos para que puedan reponerse al tanto de todo lo que ha estado sucediendo. Claro, la música es un lado para mimetizar el sonido de afuera, pero que los permita platicar. Y, bueno, lleva algunas, no sé, toallas, cobertores o algo donde les permita acomodarse, pero recuerda que, por supuesto, esto puede después servir para taparse. Entonces, que sean lo suficientemente amplios para que puedan también ayudarles a ser discretos. En este momento, lo importante es platicar, conversar, empezar a compartir un espacio y un lugar entre ustedes. Y, bueno, empezar con el jugueteo, con el contacto, con la fantasía, platicando las cosas que les gustaría que pasaran o recordando algunas otras que han sucedido. Y, bueno, a través del roce de las manos, de las miradas, palabras, caricias, comentarios atrevidos, empezar a recordar y a fantasear en las cosas que han sido o podrían ser para que, por supuesto, cuando regresen a casa tengan ya todo listo y planeado. ¿Y por qué no irse dando la oportunidad de, dependiendo del lugar que les vaya permitiendo, pues, bueno, ir teniendo algunos encuentros de alguna estimulación que pueda ser placentera? Este picnic es un momento para ustedes, es un momento para compartir, para cachondear y, por supuesto, para preparar todo para el regreso a casa. Haz este picnic. Recuerda que entre tanta celebración siempre es importante dedicar un momento a nuestra pareja. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia. Somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!